La hermandad y estas son imágenes de la recogida en el convento de San Francisco a las 7 de la mañana aproximadamente. Se grababan en la plaza Esteve estas imágenes que corresponden al momento en el que proveniente de la calle Consistorio y Arenal llegaba el paso de misterio de esta hermandad, nuestro Padre Jesús de la Vía Crucis, en absoluto silencio. Después de un recorrido procesional sin ningún tipo de problemas, afortunadamente desde la salida del Santo Crucifijo y de la Hermandad de la Hiedra la meteorología ha sido benigna, no así lo ha ocurrido como ustedes ya saben en la tarde-noche del Pueblo de Santo en la que las hermandades debieron quedarse en el templo, a excepción de la Veracruz y la redención pero que la primera de ellas volvió a San Juan de los Caballeros y la segunda está refugiada en la capilla de San Juan de Letrán pero afortunadamente la madrugada del Viernes Santo está resultando lo brillante que todos deseamos. Esperemos que el viernes las hermandades también puedan realizar esta acción de penitencia sin ningún tipo de problemas aunque ya les apunto que la previsión no es demasiado optimista durante prácticamente toda la jornada del viernes. Ahí tenemos nuestro Padre Jesús de la Vía Crucis. Durante los dos últimos años, tanto el año 2010 como 2011, se ha procedido a la restauración de los respiraderos del Paso de Misterio. Esteиться de la Vía Crucis ...con césped, también con lirios morados, salteados y un centro de gladiolos. Vemos ese cíngulo también del señor... ...que fue estrenado con dos ropones de pertiguero con sus correspondientes pértigas... ...en el año 2009, un estreno, el cíngulo del señor... ...que hemos visto ahora, mientras se procede... ...fíjense, antes de que la hermandad entre en la iglesia conventual... ...retirar una parte de la cruz para que no tenga problemas a la hora de acceder al interior del templo. Tanto la salida como la recogida de esta hermandad... ...se debe realizar este proceso... ...para evitar dañar la cruz que lleva a cuestas el señor... ...de las cinco llamas. ...es una cofradía de silencio, por lo cual no, como saben, no lleva música. ...y el llamador de Manuel Campos Sánchez, que dirige el paso de misterio estos dos últimos años... ...dirigiéndose ya ese paso al interior del templo. ... a la cruz con el truco... ...y el empiezo del truco... ... hasta el centro del truco. ... ... ... Gracias. Y ya estaba en el interior del templo este paso de misterio de la hermandad de las cinco llagas. En unos instantes veremos el paso de patio de María Santísima de la Esperanza que regresaba a su templo después de una estación de penitencia que lo ha llevado durante algo menos de cinco horas por las calles de Jerez. Venía en ese momento por la calle Corredera procedente de Plaza Esteve, procedente de la Plaza del Arenal y con destino a la Plaza Esteve. El señor del silencio blanco, así se les ha denominado a los penitentes esta hermandad. Y ahí la tenemos ya de fondo, el paso de palio, poco a poco mirando hacia la izquierda para encarar ya la Plaza Esteve. Recuerden que son imágenes que hemos grabado a las siete de esta mañana de viernes, en el regreso de la hermandad de las cinco llagas a su sede canónica del convento de San Francisco. Veamos también los ocho ciriales. Gracias. 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 Gracias.